Mi meta la logré. Ahora puedo dar clases de arte en inglés a diferentes estudiantes en el extranjero. Me llamo Ana Carolina y soy maestra en artes manuales. Hace unos meses me di cuenta que para crecer en mi emprendimiento debía aprender inglés fluidamente. Es ahí donde decidí inscribirme en Open English y en dos meses logré hablar mucho mejor el idioma. La plataforma de Open English es muy completa. Tiene muchas herramientas interactivas, sus clases en vivo son geniales, podemos practicar la pronunciación. Estoy segura que con todo esto que estoy aprendiendo voy a poder aportar mucho conocimiento y un poquitico de mi cultura. Esto jamás me hubiera pasado si no hubiera entrado a Open English. Para cumplir tus metas con éxito como ellos, lo primero es empezar. ¿Qué esperas?